Churros Modelo, buena tarde, ¿en qué puedo apoyarle? Así es como ahora, en medio de la pandemia, los propietarios del negocio de Churros Modelo venden sus productos. El servicio a domicilio no era imaginado para este tipo de negocios. Nunca se pensó en recibir hasta la puerta de la casa los famosos churros, las plataninas o los elotes locos. Pero hoy es una realidad. Churros Modelo es uno de los negocios que para esta época tenía un espacio en la Feria de Jocotenango en el Hipódromo del Norte, pero ahora forma parte del catálogo de ventas Feria de Jocotenango en tu casa de la Municipalidad de Guatemala. De esa manera ahora estamos trabajando para mantener vivas las tradiciones y más que todo la tradición de la Feria Jocotenango. El catálogo incluye 20 ventas de la Feria Jocotenango. Cada uno incluye los números de teléfono donde se puede llamar para hacer el pedido y se indican las zonas de servicio a domicilio. La entrega es gratuita, la entrega es gratuita pero con un mínimo, en mi caso es un mínimo de 50 quexales para la zona 1 y 2 que yo reparto. Ahora, así como en la zona 6, es lo que la gente pida que nos queda más cerquita. Exmelin con su esposa y sus hijos colocaron su venta en San José Jocotales en la zona 6. De ese lugar salen todos los pedidos que son preparados al momento para que el producto llegue fresco y caliente, con las medidas de seguridad necesarias, pues todos utilizan guantes, mascarillas y desinfectan el área. La venta de comida virtual estará hasta el 20 de agosto de 9 de la mañana a 8 de la noche. Con imágenes de Carlos Hernández y Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.